¡Ganamos! ¡Ganamos Keiko! Tenemos estas imágenes que nos guían en vivo. Ahí se encuentra nuestro compañero Álvaro Cisneros. Por supuesto la cantidad de periodistas que siguen a la candidata Keiko Fujimori, que acaba de salir de su departamento, que está ubicado, como sabemos, en Santiago de Surco, directo a, tengo entendido, Villa de El Salvador, San Juan de Luriancho, donde va a ir a tomar desayuno. Álvaro, ¿nos escuchas? Así es, Marisol, estamos ya siguiendo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien está acompañada de su esposo, Marvito, y se dirige hacia el distrito de San Juan de Luriancho para ser parte de este tradicional desayuno electoral programado inicialmente para las 7 y 30 de la mañana. Sin embargo, vemos que la hora se ha pasado bastante rápido, se lo ha hecho un poquito tarde a la candidata de Fuerza Popular. Parece que las tarralzas están en todo lugar.